Novena a San Expedito Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar. Confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Glorioso San Expedito Grandes han sido los méritos de tu inquebrantable fe. Vuelca en nosotros tus virtudes y haz que a imitación tuya prefiramos las delicias celestiales sobre las tentaciones del mundo. Sed nuestra guía y ayúdanos a transitar con esperanza nuestra vida terrenal. Te pedimos fervorosamente alivio para los que sufren y tu intercesión y tu intercesión ante Jesús nuestro Salvador para que abra las puertas del cielo a las almas que aguardan en el purgatorio. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. En estos momentos puede pedir la gracia que desea alcanzar. Tres, dos, uno Primer día Juventud San Expedito conserva en mí un corazón joven motivado por las cosas nuevas que surgen en mi vida diaria. Hoy que recurro a ti con la esperanza de que me ayudes en la situación que debo resolver urgentemente te pido que irradies mi corazón de optimismo para que pueda descubrir cada día aquellos momentos que son únicos e irrepetibles como señales de nuestro Señor. bríndame esa capacidad para descubrir nuevas alternativas donde hoy solo veo confusión y cansancio escucha mi llamado y atienda mi pedido porque te necesito. Lleva mis oraciones al Señor para que Él haga en mí en mí en mí su voluntad San Expedito valiente defensor de la Iglesia de Cristo ruega por nosotros que recurrimos a ti Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.